Música Música Señoras y señores Este es el ritmo inconfundible El Internacional Conjunto Marajil Música 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, 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 uy, uy, uy! Bueno, vamos a mandar otra vez a todos, vamos a mandar a esta gente que tiene baila buena, y todos aquellos que están en casita que ya vienen, guapas y guapos, vamos a mandar otro, otro éxito más, y esto se llama, el futuro, dices sí. Música 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 Cuando salió mi laguito con el fruto de esta nieve Yo le dije no te asustes mirar que todo no se nada Le quedó la corposa Cuando salió mi laguito con el fruto de esta nieve Yo le dije no te asustes mirar que todo no se nada Le quedó la corposa Le quedó la corposa Le quedó la corposa Cuando salió mi laguito con el fruto de esta nieve y 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 te pega de la tierra, si hay un otro pechado, te pega de la tierra, si es un jureíco, te pega de la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Fuerense, fórense, 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 bonito! ¡Eso es el brazo, fórense! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡El leurre! ¡Movino! ¡Morupune! ¡Marastuy! Música 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Ay, María Nolores! ¡Otro editor internacional! ¡Volta para el sur! ¡Volta para el sur! ¡Volta para el sur! ¡Gosabay! 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 ¡Gáilete, cáilete! ¡Gosabay! 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 Tengo una novia bonita ya me lo vas a creer ¡Gosabay! Tengo una novia bonita ya me lo vas a creer se llama María Rodolfo hay que gobernar el buen ¡Déjame, venganeto! con ella me siento lo que yo ¡Cuándo me viste esto! Y ahora mi pobre corazón, cuando me dices te quiero Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y vive por el trofeo, y cuando estoy en la boquilla A ver, no puedo entrar, me siento Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Hace mucho tiempo, yo tuve una novia Yo tuve una novia, yo tuve una novia Que se llama Marbella Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Y ahora mi pobre corazón, que yo te acuerde en mi casa Yo la quise mucho con todo el corazón y al pasareño que jugó una tensión Yo la quise mucho con todo el corazón y al pasareño que jugó una tensión Y por eso yo le digo a todos mis amigos por esa mujer Yo me guiaré a los nidos y por eso yo le digo a todos mis amigos por esa mujer Yo me guiaré a los nidos Yo me guiaré a los nidos y los amigos por esa mujer Yo me guiaré a los nidos y por eso yo le digo a todos mis amigos por esa mujer No sé si yo le digo a todos mis amigos por esa mujer Ahora sí, me voy para la ciudad Muchachos, 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 muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos ¡Uy! Y ahora, el hombre directamente de Cicletepa Nacional de Oaxaca, Karim Betula. ¡Hizo de hijo, a mi hijo! ¡Suba! ¡Ay, coca! ¡Se ha dado como coca! ¡Vamos! ¡Vamos. Cuando se en el rejito se quita la mano, con el rejito de mano se le da el corazón La tumba y laza se deben regolar, para que gocen contentos los que van a bailar La tumba y laza se deben regolar, para que gocen contentos los que van a bailar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Déjame así ya mujer! ¡Solo para bailar! ¡Solo para la pista, galleros! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No se rebata, galleros! ¡No se leca! ¡Se acaba el vocalista en mi corazón! ¡Bailando! se muevan tan precioso se acaba el vocalista y luego se canta el guiroinata el guiroinata porque llega a tu cante y entonces toca el guiroinata el guiroinata porque llega a tu cante y entonces toca la música se hace el grato la música al grato el grato el grato y el grato No se mueva tan recio, no se levanta Ya no se mueva tan recio, no se levanta Ya no se mueva tan recio, no se levanta El güino y la, tiene belleza Porque llega tu parte y ya son de todas El güino y la, tiene belleza Porque llega tu parte y ya son de todas Mi compañero López, vamos a dos de esta noche Vamos a juntar nuestro éxito más para todos ustedes Yo me pregunto dónde están las mujeres solteras Que me valen la mano los mujeres solteras Usted soltera, mujer soltera, mujer soltera, mujer soltera Fuegos y aquellos que le van a la América Arriba la América, hombre Arriba la América, arriba la América Arriba la América, arriba la América Las chivas, las chivas, las chivas Hoy vamos a juntar nuestro éxito más Y se le llama el Nostro Roto, sí señor Uy 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 Tiene una tachaca de una vieja venido, claro, si fuera que quede, ya está llenito. Tiene una tachaca de una vieja venido, si fuera que quede, ya está llenito. Ahora bailes, ahora bailes, ahora bailes, ahora bailes, ahora bailes. Cincoخos, mano, cinco, seis, ya está llenito. ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que te piquen, yo seguiré con mi proce. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así, con esa gente que sabe tanto, y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo 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 y de lo suyo. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque no me importa, y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo y de lo suyo. ¡Vaya velita! ¡Mueve perita! ¡Mueve perita! ¡Mueve perita! ¡Están dejando los perros y barbina! ¡Están dejando los perros y barbina! ¡Mueve perita! 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 ¡Mueve valentes directamente de la edición de Puerto de Acapulco para ustedes, allá para Chanín, Ventura y Sumar Azul Ahora regresamos a ver nosotros, de mi teyato se llama de esa manera, el sur de la gombare, ¡viendo! de esa manera, por un momento voy a empezar a ver aquí mi historia qué pasa en el mes agosto Oigo tristeza y son dolores cantar Pero un día puede esconder el plato como a las tres Cuando la muerte se sacaba de hoy en vivo Cuando se llama tomando de la olla va a llenar Que me apoyan con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque dijo si no lo fuera de acá Dice que a mí me va a cavarte en un trago Solo lo hacía para no darle a malicia Que desearía a pasar casa de conmigo Con mucho gusto continuando la vida Y no le diste más el caudio para dentro Y me lo come y está lista la vida Cuando se llama tomando de la olla se queda en la puerta Y sin amigos traigo ganas de cantar Y el mundo arriba de la olla se queda en la puerta Y el mundo arriba de la olla se queda en la puerta Hay que tener que sanar en esa casa Puedo llamar a otro lado, pero si fuera Ahí está mi niña, está cayendo el agua Hay que mirar que no te apesaré sin tierra Toma el cantido de la sierra, pase y pase Porque vivía en ese barrio del ritmo El pobrecito ya no llega a su dichosa La sesión no le sienta en el desandrasco Lo que vieron que traudió no parecía Con su mareta vivamos el rato ya No le cuento de ninguna casa, no conocía Solo razones que desean lo que pasa Cuando se mueve yo no estaba aquí de mí A que Raimundo el goce no podía exagerar Hasta el día lunes como la hora de la tarde Socorro el mundo que lo fuera a conocer Socorro el mundo donde vi que no te estaba A conocerlo porque se llevaba muy de acuerdo Y cerra el mundo donde vi que no te estaba Y cerra el mundo al conocerlo porque ya Los temer no le caicabó un lado de Bahía Residió parte del municipio de Bahía Fue el gobernador de los tres cuantos federales Ellos dijeron que ahí fuera secundario Querimos que el campo santo y el padre Fue la calandra de las alitas azules Que si amorellas yo regresa contigo Pasele a esas alentores de la herida Que si deseas yo cantar al peruquín A la juventud Para acertarse sus terrenos Esta para servirles a los teléfonos 43 1707-4 Únale pues ¿Está mejor que el the future Ahora regresamos a continuarnos a ver a nosotros los mitos bailadores y armas, de esta manera, ¡sí! Ahora regresamos a ver a nosotros los mitos bailadores y armas, de esta manera, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a ser paro ante el balcón Me pide sus tiempos Me marean con otra vida Seguirá usted detenido Y me va a ser compadido Me prensa y creo que sé Usted no sabe quién soy No encuentro en la que sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a dejar desde allá para Hilario Méndez, Flores y todo su comité organizador de aquí de Guadalupe. Ahora le pasamos a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está el 32, que ya te vienen a ver Hoy viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi valor, que mi pistola sabría Quiere probar mi valor, que mi pistola sabría Quiere probar mi valor, que miерт no quiera probar ¿Dónde estén en ese nombre, no venda victoria a mi madre? A los Cielo Pero para sí, la policía del pueblo, me preguntará caballo, ¿dónde está la vainilla? El comandante está muerto, la gallina lo pasó. Bueno, vamos a continuar con el barrio de la cocina con esa manera de suelta. ¡Ven a mis brazos, buena realidad! Quiero sentirme cerca de ti, quiero sentir tus dulces caídas, quiero sentirme dueño de ti. Eres pavada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti. Eres mi vida y mi esperanza, yo sin favor no puedo mirar. Solo te amas de siempre, yo dejaré de verte. Hey, pues esto ha terminado para siempre. Hoy que tu eres para siempre. Y si algún día te esquina o te acercas Que mi cariño y mi corazón Que paciencia y tiempos de sol Me parecen a que te vuelvas mi adoración Solo tengo amas de cerca Yo dejaré de verte Porque tu soma vivo para siempre Porque tu labios está muy bien Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas Y si algún día te esquina o te acercas ojitos negros encampadores que no más pudieras nada de ti me puedo mucho bien ver mi vida y al sincero proceder me encuentro solo, digo, pensando en la ausencia de esa mujer ojitos negros encampadores que si Dios quiere más vuelvo a ver y a tus padres y a tus hermanos que no te digan, que no te juzgan que no me quieres pelear de hacer aquí te dejo estos tres pañalones pa' que los muebles lo llame, amor ojitos negros encampadores que si Dios quiere los vuelvo a ver ojitos negros encampadores que no te ganes ojitos negros encampadores que no te ganes ojitos negros encampadores lo sé que no es el zorro Hoy que siente, no hay aplata, ese amor se convierte en aquel amor Yo que quise, yo que amaba, yo de eso lo deseaba de ser Hoy que pude, siente, no hay aplata, yo jamás avanzaré, porque Ahora tienes quien te vayan, los carritos que siempre has venido Pero hoy que siente, no hay aplata, vas a hacer lo que hiciste contigo Aunque no hay nada de vivencia, no darías por amor más preso Y me quiera, que me quiera, pero no que me cobren los besos Y me quiera, que me quiera, pero no hay aplata, yo jamás avanzaré ¿Por qué pasaste, partidos de la compañía? Y esto se llama Desaparevención de la compañía, venga Y esto se llama Desaparevención de la compañía, venga Y esto se llama Desaparevención de la compañía, venga Y esto se llama Desaparevención de la compañía, venga Y esto se llama Desaparevención de la compañía, venga Y aquí está la compañía, venga Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me dejas Que disfruten de hablar bien de mí Esa gente que a veces la ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo le puedo existir Que yo soy el padre de tus hijos Que disfruten de hablar bien de mí Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me dejas Que me escuchen de hablar bien de mí Esa gente que a veces la ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo le puedo existir Mi retrato No tiene la culpa Si yo soy el padre de tus hijos y Curencio a la Torre Saludos acá para toda la familia a la Torre con una canción ranchera dice que aplausos ahora pues vamos a verles esta guitarra y en tus redes como tu querida no te culpo porque te hayas ido tal vez fue mejor que eres cambiado tal vez yo he querido y eso es que te acabas sentí por que siempre a tu lado vamos a verles ahora aquí se espera en un trozo ya que ante la rosa y yo no se salva lo que escribía seguro no venía pero es que eres feliz así como pensaba que no te culpo porque te hayas ido que eres feliz pero es que eres feliz que eres feliz y que eres feliz por que no te culpo y no te culpo y esto se llama desamorizando la coparagüeta orillas de río el mundo siempre está en la vida la ahorita mando a su mano hoy en el año no la crea y cuando te va a casarse no más porque la copina Ay, miraron los cuerpos muertos, calmándole una parcela Un meredje de mi hoguera, el color mentido de espera El otro me va a regresar La maestra del Espíritu, la verdad La última vez que se veía, ella la mandó llamada Cariño, me la doña Tu no te puedes casar No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera No te pierdas de mi hoguera No te pierdas de mi hoguera, el color mentido de espera llorando un botón azul que se llama Mi Acuerdo, Mi Acuerdo de Número 5. Música 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 Quiero que quieras que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero un papi en escuchar, en tu camino, que si no hay cariño, que no haya recorrer. Quiero que quieras que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero que quieras que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Más lindo sea tu amor, como te estoy adorando. Que suerte me encargo yo, quisiera no haber nacido. Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido. Si odiante fuiste de mí, hoy vuelves demonios mi amor. Si te perdono pa' quien, si te he pasado, mejor consigue feliz. Y a mí que me lleve a ti la luz. ¡Suscríbete! 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 Hoy me acuerdo y me da sentimiento, sentimiento por ese grato amor. Tú eres rica y te llenas de orgullo, yo soy pobre y tirado a los vicios. Que lo digo borracho y en mi juicio, que otro amor como el mío corroma hacia allá. Tú eres rica y te llenas de orgullo, yo soy pobre y tirado a los vicios. Te lo digo borracho y en mi juicio, que otro amor como el mío corroma hacia allá. Amigas, 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 amigas de los más bonitas amigas. Voy a opinar, voy a comer para una vez que va a madrugada